Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los antibióticos llamados quinolonas o fluoroquinolonas. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo y están en su canal Medicina Interna SCC. Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción, vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia, vamos a hablar algo de farmacodinamia, efectos adversos, cuáles son las clasificaciones de las quinolonas, cuáles son las de primera, cara, segunda, tercera y cuarta generación, cuál es su espectro de cada una de ellas y finalmente de los usos clínicos. Espero les guste mucho este video, después de este pequeño intro, comenzamos. Bueno, lo primero es, hay que definir qué son las quinolonas, son agentes quimioterapicos sintéticos, ¿de acuerdo? Por lo que es muy diferente a otros antibióticos que se obtienen de otros microorganismos o de otras, por ejemplo, hongos, ¿no? Como la penicilina. Entonces, estos, su mecanismo de acción va a ser que se van a unir a complejos de ADN girasa, como lo vemos acá, complejos de topoisomerasa 2 y 4 y van a crear un complejo que es quinolona enzima ADN que va a provocar, pues, que se evite la replicación del ADN bacteriano y esto va a inducir las rupturas de la cadena. Aquí, como lo vemos en la imagen, los principales mecanismos de acción sobre los cuales va a actuar la quinolona para destruir los gramos negativos va a ser sobre la ADN girasa y para los gramos positivos sobre las topoisomerasas, sobre todo la 4, aunque también actúa en la segunda. Hablando de eso, pues, los mecanismos de resistencia más importantes que vamos a tener acá es que va a haber alteraciones en las subunidades tanto de la ADN girasa y de la topoisomerasa. Por ejemplo, la resistencia que generan los gramos negativos es que van a crear una mutación en el gen GYRA y esto va a ocasionar que la subunidad A de la ADN girasa, pues, cambie, se encuentre inadecuada y no se puede unir adecuadamente, pues, la quinolona y hacer su mecanismo de acción. Y los gran positivos van a ocasionar, pues, una mutación en la par C en el gen y de esto va a también a mutarse la subunidad C de la topoisomerasa 4. También puede haber otros, por ejemplo, mediados por plasmidos, ¿de acuerdo? Pero estos son como los más importantes los que se deben de saber. Otra cosa importante que hay que hablar es que la actividad bactericida de estos antibióticos va a depender de la concentración y no del tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Entonces, entre más alto sea el pico de concentración, mejor va a ser el efecto bactericida y no va a importar tanto esto, el tiempo, ¿de acuerdo? Continuando, podemos hablar de las características de este grupo de antibióticos. Estos van a tener una alta biodisponibilidad oral, van a tener, los valores picos se van a alcanzar entre una y dos horas después de su administración. Va a tener unión a proteínas, sí, 50% del medicamento se va a unir a albúmina y su vida media va a fluctuar entre 1.5 y 17 horas. Esto va a depender de qué fármaco es del que estemos hablando nosotros. Entre las más importantes interacciones que va a tener es que va a interactuar con la warfarina y lo que va a hacer es que va a inhibir la eliminación de la warfarina, va a disminuir las bacterias del intestino que van a producir la vitamina K y van a desplazar los sitios de 1 de la warfarina, por lo tanto pues va a aumentar la acción de la warfarina. Entonces hay que estar pendientes de los pacientes que usan warfarina y se le está dando una fluoroquinolona. También el ciprofloxacino va a interactuar con el citocomero P450, entonces sería importante si se le da concomitantemente otros fármacos que actúen a este nivel, pues ambos pueden ocasionar que el metabolismo disminuye y por lo tanto sus concentraciones séricas sean más altas y por lo tanto mayor riesgo de eventos adversos. En cuanto a la excreción, la mayoría va a ser de excreción renal, por lo tanto la mayoría de los antibióticos van a tener que ajustarse su dosis en base a la tasa de filtrado glomerular y más o menos casi cuando se encuentran por debajo de 50, todos se ajustan de cierto modo. En cuanto a la excreción biliar, el que hace esto es el moxiloxacino, entonces este no ocuparía ajuste renal, ¿de acuerdo? En cuanto a los efectos adversos, lo que vamos a tener aquí son las disglucemias, que pueden ser hiperglucemias e hipoglucemias, ¿de acuerdo? De estas pues la más importante o la que más genera son las hipoglucemias y que pues en un paciente que está hospitalizado recibiendo quinolonas, pues es algo que tenemos que cuidar en nuestros pacientes. También pueden ocasionarnos pues delirio, agitación y sobre todo en pacientes ancianitos, ¿de acuerdo? Nos va a causar neuropatía periférica y esta va a ser potencialmente irreversible, ¿de acuerdo? Puede ocasionarnos también tendinitis y ruptura del tendones, sobre todo del tendón de ágiles, de hecho se dice que este es en un factor de tres veces más el que se ve afectado por el consumo de estos antibióticos y los que están aquí en mayor riesgo son personas que tengan más de 60 años, que estén consumiendo algún otro fármaco o sustancia que genere daño musculoesquelético, por ejemplo aquí podríamos mencionar las estatinas, podemos mencionar también los esteroides, que estos podrían en sinergia o en conjunto con la fluoroquinolona pues dañarnos esta parte. También otro factor de riesgo es que tengan un IMC menor de 30. Y de todos los antibióticos el que mayor se ha asociado a esta ruptura tendinosa pues es el levofloxacin, ¿sale? Otros eventos adversos es que van a aumentar el riesgo de aneurysmas aórticos sobre todo torácicos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el riesgo de ruptura. También se ha reportado que van a prolongar el intervalo QT y esto va a ser dependiente de que se inhiben los canales de potasio en el potencial de membrana miocárdico, en los miocitos. Y también pues esto mismo puede generar riesgo de desarrollar torsada de points, que es la que vemos aquí y que es una urgencia médica. Otros que pueden ocasionar son marea, cefaleos y somnolencia. Pero posiblemente que estos son como los característicos los que se deben de aprender. Bien, vamos a hablar ahora de los antibióticos en cuanto a su clasificación. Como les decía, se van a clasificar en tipo 1, perdón, en primera generación, segunda, tercera y cuarta. Los de primera generación aquí vamos a tener como representantes al ácido nalidíxico y vamos a tener al ácido pipemídico. Lo tenemos aquí, esta es su estructura química y vamos a ver que todos estos, casi todos tienen este doble anillo. Es como la característica de las fluoroquinolonas, este doble anillo que vemos acá. Lo vamos a ver en todas las estructuras, ¿de acuerdo? Este pues va a tener su espectro contra enterobacterias, que van a ser pues habitualmente bacterias gram-negativas, que pueden ser bacilos o co-bacilos, que son oxidados a negativos, que son anaerobios o acoltativos, que son de fácil cultivo, que van a reducir el nitrato a nitrito y que van a fermentar carbohidratos. Todo eso pues va a caracterizar a estas enterobacterias. De estas enterobacterias pues podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo salmonella, que va a causar la fibra tifoidea, shigela, que puede causar una disentería, ecoli enterotoxigénica, que nos puede causar gastroenteritis, yersinia, pestis, serratia, infecciones musocomiales, que son entre otros de los que encontramos aquí. O sea, el espectro no es tan grande como este, sino lo que les acabo de yo comentar. Importante mencionar que son inactivos contra gram-positivos, son inactivos contra atípicos y anaerobios y habitualmente cuando nosotros lo usamos es en infección de vías urinarias, aunque en estos últimos años realmente por las resistencias bacterianas que ha habido, los efectos adversos y todo esto, casi no se usan ya en este contexto. Casi no se usan las de primera generación. Las de segunda generación, aquí el representante es el norfloxacino. Ustedes van a ver que en algunas literaturas meten el ofloxacino y el ciprofloxacino como de segunda generación, pero realmente yo he estado investigando sobre esto y las sociedades, pues ahora sí que científicas, por el espectro que tiene ciprofloxacino, lo meten ya como un antibiótico quinolona de tercera generación. Entonces aquí solo nos quedaría el norfloxacino. Como les decía, fíjense bien, esta parte de aquí es como la estructura básica. Estos dos anillos que van a tener seis aristas, ¿no? Este norfloxacino va a tener un mayor espectro contra gram negativos, ¿de acuerdo? Y aquí se van a encontrar las enterobacterias. Vamos a anotarlo aquí para que no se les olvide. Va a haber también la haemophilus, por ejemplo, haemophilus influenzae. Vamos a tener aquí el género neisseria, como neisseria gonorreae. Vamos a tener también aquí moraxela. Vamos a tener salmonella también. Y vamos a tener shigela. ¿De acuerdo? Entonces este es con el mar que se amplió pues el espectro, ¿no? En los primeros no tomamos en cuenta ni hemophilus, ni neisseria, ni moraxela y en este sí ya entran, ¿no? También ya va a cubrir algunos atípicos. Como son legionela, clamidópila, algunas micobacterias y también ya van a tener una moderada potencia contra gram positivos. Y sigue siendo nula para anerobios en los de segunda generación. Estos y los primeros que hemos comentado habitualmente son en infecciones localizadas. Aquí hay que ponerlo, no usar en sistémicas. ¿Vale? Nunca usar en infecciones sistémicas porque no tienen una buena biodisponibilidad. Las de tercera generación, aquí ahora sí entra el ciprofloxacino, el ofloxacino y ofloxacino. Y aquí vemos el anillo que hemos estado veniendo comentando, este doble anillo, que es como la estructura básica. Todos los, las quindolondas lo tienen, es como lo característico de ellas. Y de hecho aquí ustedes fijan, el ofloxacino y el ofloxacino tiene una estructura igual, solamente que el levo floxacino, como lo dice, su estructura está cambiada a la izquierda. Vean como esto de aquí hace esto así y es lo que vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces son de tercera generación. Estos van a tener las mismas características de los de la segunda generación. Entonces vamos a poner aquí segunda generación más. ¿Qué es lo que tienen de ventaja? Que tienen una mejor absorción oral y que tienen una mejor actividad. O sea, la actividad se ve mejorada contra pseudomonas. Entonces en esto ha mejorado el espectro contra pseudomonas. También ha mejorado contra gran positivos y también contra atípicos. O sea, cubren más gérmenes. ¿Cuáles por ejemplo aquí de los gran positivos? Estafilococos, sobre todo sensibles a metilsilina, estreptococos, enterobacterias. En cuanto a los atípicos, legionela, clamidópila, micobacterias. ¿De acuerdo? Estos ya se pueden usar en infecciones sistémicas a diferencia de los demás. De hecho, tercera y cuarta generación ya se usan infecciones sistémicas sin ningún problema. Y aquí por ejemplo tendremos que decir que el ciprofloxacino es el que tiene mayor actividad contra pseudomonas. El esquindolón es el que más efecto tiene contra pseudomonas. Y levofloxacino es el que tiene más contra gran positivos. Mejor actividad contra gran positivos de estos que estamos comentando. Los de cuarta generación, aquí lo que sucede con ellos y sus representantes son el ciprofloxacino y el moxifloxacino. Igual los anillos que hemos venido comentando, este doble anillo, se va a encontrar en todos. Es la característica de las quinolonas. Pues en estos es que han mejorado su actividad contra gran positivos. Tienen también ya buena actividad contra anaerobios. Lo que en los otros no existía, sobre todo aquí, bacterioides. Y pues obviamente aquí se estuvo que sacrificar algo. Y aquí lo que se sacrificó es que tienen menos actividad contra pseudomonas. Ya comentábamos, el moxifloxacino es de excreción biliar y no requiere ajuste en cuanto a función renal se refiere. En cuanto a usos clínicos, pues lo que se viene usando y según las guías ITSA, pues son en neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos aquí una neumonía lobar. Estos son de primera línea, sobre todo en los que tienen una comorbilidad cardíaca. Y aquí se van a usar de tercera y de cuarta generación para el tratamiento de neumonías adquiridas en la comunidad. Y de hecho también se pueden usar en neumonías nosocomiales, pero nunca solo, siempre en sinergia con otros antibióticos, metalactámicos, carbapenémicos, sobre todo de ese tipo de antibióticos. También se usa en infecciones gastrointestinales, abdominales, como lo vemos acá. Se puede usar en gastroenteritis, en infecciones de labia biliar, en peritonitis. Aquí pues se ha dicho que por ejemplo la combinación ciprometro o levometro podría ser tan potente como imipenem. Y pues son de primera línea en infecciones de grado leve a moderadas adquiridas en la comunidad gastrointestinales. ¿De acuerdo? Leves y moderadas. Si el paciente tiene sepsis, choque séptico, no serían de primera línea. Se usan también en infección de vías urinarias y son de primera línea en pieronefritis no complicada. No se recomienda en cistitis porque tienen una alta resistencia. ¿De acuerdo? Solamente en pieronefritis sí usarlos, pero en cistitis no usarlos de primera línea por las resistencias. También se podría usar en prostatitis bacterianas y tendría buena cobertura, buen espectro. Se usa en infecciones de transmisión sexual, ETS. Sobre todo pues es aquí por ejemplo es alternativo en el tratamiento de enfermedad inflamatoria pélvica causada sobre todo por clamidia. ¿Vale? Por su espectro que ya hemos comentado. Se usa también en casos de osteomielitis crónica, infecciones de los huesos, sobre todo el ciprofloxacino porque tiene buen perfil de seguridad, se puede usar por largo tiempo sin que tenga otros efectos adversos. Y finalmente se usa en infecciones del conducto auditivo externo, sobre todo en otitis externa maligna causado por pseudomonas. Y obviamente si estamos hablando de que es por pseudomonas, nuestro mejor antiseudomonial, cipro. Es el que tendríamos que usar. Finalmente vamos a recargar que hay que evitar el uso en niños, sobre todo los que todavía no tienen todo su desarrollo puberal, pues porque pueden tener daño al cartílago de crecimiento y por lo tanto no tener todo su potencial de crecimiento. En ello estaría contraindicado el uso de fluoroquinolonas, a menos que pues se sopecen riesgos beneficios y no haya pues otras opciones, o sea la mejor para ese paciente. Yo espero que el video les haya sido de su agrado. Les agradezco mucho haber sintonizado su canal Medicina Internet CDC. Les pido que si les ha gustado les ha servido, me dejen un like. Pasen, suscríbanse, no tiene costo, así pueden estar al pendiente de todas las publicaciones que voy a hacer. Activen las notificaciones en la campanita para que se les avise de todo el material. Compártanlo en sus redes sociales, compártanlo en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, con sus colegas por WhatsApp. Y pues recuerden que en Medicina lo más importante es la constancia, estar estudiando, estar estudiando, ser constantes, ¿de acuerdo? La disciplina siempre va a vencer a la inteligencia, ¿de acuerdo? Tarde o temprano. Entonces recuerden, nada es imposible, estudiando todo. Todos podemos llegar a nuestras metas. Cuídense y tengan un día lleno de éxito.